¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad, una nueva edición de este ranking de FIFA 16. Nuevo ranking en donde mostraremos y explicaré un poco las estadísticas in-games de este listado de jugadores top 40 hasta el 31. Como ven, en el top 40 se encuentra Gerard Piqué, un jugador que su media general subió a 85, su velocidad bajó a 84 y entre los valores a destacar en sus estadísticas podemos hablar de una fuerza de 83, anticipo de 88 y un poder de quite muy bueno con valores de 83 y 87. No tiene pinta de ser un gran cambio con respecto a su versión anterior, veremos cómo lo sentimos en cancha y veremos cómo se podrá ir adaptando a una liga BBVA. En el top 39 llega Hamlet, media general mantuvo su media 86, su velocidad bajó a 64, demás valores principales muy similares a su versión anterior, valores a destacar en sus estadísticas es el 86 en fuerza y valores muy elevados como 91 en anticipos, 90 en cabezazos, 86 en marca y un doble 87-86 en quite. Sinceramente, llama la atención la baja en su velocidad, uno no entiende por qué se le baja la velocidad a un jugador que cuenta con unos 26 años, va a ser un muy buen defensor sin duda, veremos qué sucede con la importancia de la velocidad en el juego, ya que ahí no presta muy buenos valores, como tampoco presenta muy buenos valores en aceleración con un total de 62 puntos. En el puesto 38 llega Jais Steiger, su media bajó a un total de 86, bajó dos puntos en relación a su anterior carta, su velocidad bajó a 52, su tiro bajó a 79, su defensa bajó, su valor de físico bajó y su valor de regate también bajó. Sinceramente, teniendo en cuenta que se trata de un jugador en la Premier League, considero que va a ser muy difícil imaginar un equipo con un Jais Steiger como titular, teniendo tantas alternativas y muy buenos jugadores a nuestra disposición. En el puesto 37 llega Reus, mantuvo su media a 86, bajó su velocidad a 90, su tiro bajó a 84, subió su pase y mantuvo valores similares. Valores a destacar de esta carta es un valor de 87 en tiro libres, 89 en aceleración y unos valores increíbles de tiro, fuerza, boleas y tiros de larga distancia. Sin duda, su pasada temporada no fue muy buena, pero creo que aquí no hay una baja de su media teniendo en cuenta la edad del jugador y que es un jugador con futuro por delante. Seguramente en una Bundesliga no podrá faltar esta carta en un extremo ya que tiene unos valores muy buenos como actualmente presenta en FIFA 15. El top 36 es para Rooney, mantuvo su media en 86, bajó su velocidad a 75, su tiro bajó a 86, su gambeta bajó a 81, subió su pase y mantuvo valores similares. Valores a destacar sin duda son sus 89 en estamina, 85 en fuerza, 84 en tiro libre, 85 en tiro largo y 89 en boleas. Personalmente y teniendo en cuenta que Rooney es un jugador de la Premier League, creo que es un posicionamiento y se le va a poder sacar mejor jugo a esta carta realizándole algún cambio de posición, llevándolo a una posición de enganche. Y por qué no creo que la mejor posición para esta carta va a ser un MC, donde vamos a tener mucha fuerza, vamos a tener estamina, gran pegada y muy buen pase. En el puesto 35 llega Arturo Vidal, su media subió a 86, su velocidad bajó a 77, su tiro subió a 79, en defensa subió a 86. Valores a destacar son sus 93 en estamina, 88 en anticipos y 88 y 89 en doblequiles. Merecida la suba de esta media sin duda para el Rey Arturo, va a ser una muy buena alternativa en Bundesliga y ni hablar si obtiene rápidamente una carta IF, la cual va a aumentar considerablemente sus valores. En el puesto 34 llega Müller, con una media general de 86, su velocidad bajó a 77, su pase bajó a 82 y mantuvo de más valores similares. Por fin EA se dio cuenta que Müller es un delantero centro, me gusta y es muy rendidor frente al arco, con un muy buen posicionamiento y una muy buena finalización en sus tiros. Aunque teniendo en cuenta su velocidad, quizás encontremos un mejor rendimiento de esta carta bajándolo a enganche o quizás, por qué no, habrá que probarlo, cómo se desempeña como medio centro en un equipo de Bundesliga. En el top 33 encontramos a Benzema, personalmente es un delantero que siempre me rindió y mucho, subió a 86, su velocidad bajó a 83 y mantuvo de más valores similares. Personalmente, como dije antes detrás de Sturridge, este delantero de oro único ha sido el que más me gustó y rindió. Por lo cual no tengo dudas que lo volveré a probar y sin duda no va a faltar en mi equipo de BBVA. En el top 32 encontramos a Courtois, quien mantuvo su media de 86 y además mantuvo similar a su carta anterior en FIFA 15 todos los valores. Sin duda para mí, muchos nos mencionan a Courtois, pero para mí este es el arquero ideal para una buena Premier League. Llegamos al último puesto de este video, estamos viendo al top 31 el señor Pogba, quien subió su media a 86, subió 2 puntos con respecto a su anterior carta, su tiro subió 80, su pase subió 82, subió su regate, subió su defensa y además tiene un muy buen trabajo elevado en ataque y medio en defensa. Valores a destacar de esta carta son sus 87 en estamina, 91 de fuerza y un doble y 91 que me vuelvo loco en fuerza de tiro y tiro de larga distancia. Terribles estos atributos en un MC como Pogba, me animaría a decir que no va a haber una carta mejor para el mediocampo que la de Pogba. Realmente tiene pinta de todo terreno e imagino que no va a ser difícil poder acceder a él, ya que continúa en la Juventus y las cartas de Serie A no siempre son las más caras o las más difíciles de conseguir. Sin duda recomiendo armar un equipo de Serie A o un híbrido que nos permita probar esta carta porque tiene una pinta terrible. Amigos, esto ha sido todo por este video, recuerden darle like, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo, muy importante, quiero leer sus comentarios acerca de todos estos jugadores que hoy he presentado, que opinan de cada uno de ellos, cual le parece que fue justo o injusto o demás, muchas ganas de leerlo, por eso comentarios a morir. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales, en la descripción del video van a encontrar el link donde poder comprar juegos digitales ahora que se viene la época alta de videojuegos. Amigos, me despido nuevamente, muchas gracias, like, suscribirse y hasta la próxima.